Hola, soy Peter y esto es un pack. Bienvenido todo el mundo a través de este canal, a un vídeo en el que os voy a contar una cosa curiosa. Bueno, es una cosa que me horroriza realmente, pero os la quiero contar porque quiero leeros ahí abajo a ver qué opináis. Porque yo tengo una opinión muy clara sobre esto, pero quiero compartirlo con vosotros porque igual soy muy antiguo o soy muy moderno. No sé qué pasa por mi cabeza. Os pongo en situación, yo me fui de compras una mañana, una mañana rarísima. Además, me fui a Primark. De estas veces que entras a Primark y dices que me sujeten porque voy a salir de aquí hasta arriba. Tenía un montón de cosas en mente, no encontré nada, nada. Ni una tacita que me gustara, ni velitas chiquititas, nada. Pues salí de Primark con una frustración del 15 y salí caminando hacia FNAC a comprar un par de libros que tenía en mente. Y me fui caminando con mi cara de frustrado. Que realmente no sé cómo es la cara de frustrado. Aunque yo más que frustrado estaba extrañado, en plan de vengo de Primark sin comprar nada. Yo qué sé, sería una mezcla de esta cara y de esta. Entro a FNAC y buscaba dos libros. Uno del que os voy a hablar dentro de poco, que no voy a decir cuál es. Y otro que tampoco voy a decir cuál es porque no lo tengo. No estaban. Y lo chulo es que días atrás yo los había visto ahí, pero no estaban. No había rastro de ellos. El caso es que yo no me quería ir de ahí con la mano vacía. Así que busqué otro libro que tenía en mente y que la verdad pensé que no lo iba a encontrar. Pero lo encontré. El perfume perfecto. ¿Pero es de esto de lo que os quiero hablar? No. Yo ya iba camino del tren con una cara un poquillo diferente. Porque bueno, por lo menos me llevaba un libro. Aunque no me llevaba a casa nada de lo que yo había salido a buscar. Y había un señor ahí en medio repartiendo papelitos. El señor que repartía papelitos era el profesor, como se llame, gran vidente experto en amarres de amor, especialista en resolver inmediatamente todo tipo de problemas en solo tres días. Volverá cariñosamente detrás de ti aunque haya pasado mucho tiempo de la separación, bla, bla, mia, miau, guau, guau. De este tema me horrorizan dos cosas. Uno, que haya gente que se dedique a esto. Y dos, que a esas alturas de la película no nos haya dicho nadie que cuando alguien no nos quiere, no nos quiere. Bajo mi punto de vista hay diferentes actividades por las que tienes que pagar y que tienen mucho que ver con un estado anímico, que suele ser de mal hacia abajo. Y ese tipo de actividades deberían estar, si no reguladas, como mínimo penalizadas. Creo que es algo demencial que haya alguien que se dedique a abusar de tu bajo estado de ánimo para sacarte pasta e intentar convencerte de algo que realmente no va a pasar nunca. Y ojo que este hombre se supone que es un vidente, que es un médico, o sea, yo no me voy a meter en temas espirituales ni de espiritismo, porque bueno, ahí tengo mis reservas y ahí podría opinar de otra manera muy diferente. Pero que con artes mágicas puedas hacer que alguien que no te quiere vuelva a quererte, lo veo imposible y además lo veo de juzgado y guardia. La actividad de esta gente tendría que estar penada por la ley. Que me disculpe si me ve algún médium o algún vidente, pero vosotros sabéis mejor que yo que esto es un engaña bobo de largo. Y la segunda parte que me aterra y en la que yo me he visto, vamos a ver, no voy a decir todo el mundo porque afortunadamente hay 4 o 5 personas a las que no le ha pasado, pero yo estoy en ese gran grupo de gente en el que me han dejado alguna vez. O sea, yo he tenido una pareja que por el motivo que sea, que tampoco es cuestión de explicarlo, me ha dejado y yo me he sentido dejado. En ese periodo de descompensión, el ser humano tiene sus recursos para pasarlo lo menos mal posible y uno de ellos, que para mí es alargar la agonía, es esperar que esa persona vuelva. Seguro que recapacita y vuelve, seguro que no va a encontrar a nadie como yo, seguro que un millón de cosas. Y pensamos eso cuando sentimos que se ha terminado. Y si alguien se quiere ir de nuestro lado, porque ya no nos quiere por el motivo que sea, ya sea por nosotros o por él o por ella o por ello, que se vaya, cerramos etapa, tardamos el tiempo que necesitemos para cerrar esa etapa y continuamos. Pero vamos a ponernos en el hipotético caso de que es cierto, de que ahora yo voy a este señor y le digo, quiero que venga conmigo fulanito de tal, que yo no sé quién es fulanito de tal, pero tiene que tener mucho curro porque está en boca de todo el mundo, vamos. Y yo le digo, pues mira, ¿qué necesitamos para que este hombre vuelva a mí? Y él me dice, pues esto, 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 es tu poquito de euro. Que por cierto, aquí dice que hasta que no se ven resultados que no le pagas. Me río de janeiro. El hombre despliega su magia y ¡pam! El muchacho este vuelve. O sea, acabo de hacer por artes mágicas que vuelva a mí una persona que no quiere estar conmigo. ¿En serio? ¿Es eso lo que queremos? Yo cuando veo estas cosas me quedo de pasta de boniato. Por supuesto que yo he pasado por estas situaciones. Por supuesto que yo he deseado que esa persona piense que está equivocada y vuelva a mí arrastrándose y me pida perdón y tal. Pero siempre, desde el minuto cero, he sentido que ya no más. Y es más, cuando he roto con una persona y he vuelto por cualquier motivo, que no ha sido mágico ni mucho menos, he vuelto a romper. Y si he vuelto con esa persona otra vez, he vuelto a romper por tercera vez. Y cada ruptura es más fuerte y más corrosiva. Y no me enrollo más porque quiero leeros qué opináis al respecto de esto. Me da igual que sea una persona que conoces de tres meses, como que sea una persona con la que tienes ya una vida montada, tienes hijos de por medio, propiedades y tal. Si una persona no nos quiere, no nos quiere y punto. Hay que dejarla ir. Pero ya no por ella, sino por nosotros, para poder cerrar esa etapa y empezar una nueva. Que nada, que os quiero leer, que os mando un mogollón de besos con todo el cariño del mundo y el abrazaco de dos vueltas. Supongo que estéis suscritos y le vais a dar like al vídeo. El abrazaco de dos vueltas viene ahora.